¿Sabéis? Hay un libro llamado Sangoku Muzo o el romance de los tres reinos que es el equivalente más o menos al Quijote de la literatura china. Narra el final de la dinastía Han donde el emperador perdió su poder y tres reinos empezaron a disputarse el control de China. Los reinos de Bö, de Chö y de Güell. El caso es que todo esto, como por ejemplo a nosotros puede ser el Quijote, en el mundo asiático o la guerra de Troya, por ejemplo, también sería otro equivalente, ha dado lugar a un montón de producción cinematográfica, musical, videojueguil, de todo tipo. Y entre ellos la compañía Koei tenía una serie de juegos de estrategia llamados del romance de los tres reinos, precisamente. El caso es que ya en época PlayStation deciden darle una vuelta de tuerca a la franquicia y probar con algo distinto. Y será aquí donde nazca una de las sagas personalmente de reconocer más queridas, Dynasty Warriors. El caso es que ya en la época PlayStation 1, una época donde los juegos de lucha estaban bastante de moda, la compañía Koei decide darle una vuelta de tuerca a su famosa saga de estrategia en el mercado nipón y saca un juego de lucha, un juego de lucha ambientado en el romance de los tres reinos. Y así será como por primera vez en Occidente tendremos un juego llamado Dynasty Warriors. Pero lo curioso es que la fórmula original de Dynasty Warriors no tiene nada que ver con la fórmula actual. Simplemente es un versus fighting donde podemos encontrar a los personajes icónicos de la franquicia como Wanju, Zhaoyun que vendría a ser el que le ha dado todo el rato la cara, así sucesivamente. Nada nuevo bajo el sol, una especie de Soul Blade en el romance de los tres reinos. Las cosas cambian totalmente llegada a PlayStation 2 con el nuevo romance de los tres reinos. Y esto será muy curioso, ¿por qué? Porque Dynasty Warriors tiene una numeración diferente en Japón que en Occidente. Me explico. Dynasty Warriors 2, que fue el que inauguró en PlayStation 2 este yo contra el barrio, tan común en el romance de los tres reinos, donde tú llegas y simplemente hay un montón de enemigos que vienen a por ti. Y a este nuevo juego en Japón se le llamó el nuevo romance de los tres reinos. Sin Sangokumusho. Pero aquí en Occidente no se le llamó el nuevo romance de los tres reinos, o el nuevo Dynasty Warriors. Le pusieron Dynasty Warriors 2. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que sacaran el 2 en Japón, aquí iba a ser el 3. Por ejemplo, aquí tenemos actualmente el 8, que es el 7 en Japón. Pero bueno, el caso es que este nuevo juego era el que inauguraba toda la fórmula nueva. El juego aún venía en CD, es de los que tiene el reverso moderadito en la Play 2, y por primera vez teníamos ya todos los enemigos que venían para nosotros. La instancia de dibujado era bastante pobre y, aunque nuestros personajes estaban más o menos bien hechos, es verdad que los enemigos todavía dejaban algo que desear. Era una buena toma de contacto para la fórmula que hoy en día tenemos y era un juego muy recomendable. Una buena compra, por ejemplo, si querías entrenar tu Play 2. La fórmula ya se refina con el nuevo Dynasty Warriors, el nuevo Dynasty Warriors 2 o Dynasty Warriors 3 en Occidente. Ahora aquí se mejoran bastante los gráficos, en concreto el modelo del personaje. Todavía quedan bastantes cosas que hacer con la distancia de dibujado, pero se añaden también numerosos personajes. Se ahonda un poquito más en la historia, pero hay que tener en cuenta una cosa, que en Dynasty Warriors la historia es siempre la misma. El romance de los tres reinos constantemente juegas a los mismos eventos históricos. Siempre intentan darles una pequeña vuelta de tuerca, los mapas son ligeramente distintos, o variablemente distintos, pero lo que serían los eventos históricos y lo que es el argumento es como si te hacen un juego del Quijote, al final sabes que muere. Spoiler. Bueno, si a estas alturas no os habéis leído el Quijote, niños, a estudiar. A continuación llega Dynasty Warriors 4 o Shinsengoku Mosoho 3 en Japón. Este es el que lo revoluciona todo. No tanto en sí a nivel jugable, porque básicamente es la misma fórmula que con Dynasty Warriors 3. Además, Dynasty Warriors 3 sí que era más novedoso porque era el primero que inauguraba el juego a pantalla partida, pero tenía algunas novedades interesantes. Sobre todo tenía muchos personajes más, tenía 42 personajes y esto en la época Play 2 era una borrada, era un plantel de personajes incluso mayor que muchos juegos de lucha y refinaba mucho también la fórmula narrativa. Tenías tres escenarios para escoger siempre y en general todo este juego en Japón fue un fenómeno. Lo que marcó el cambio sin duda, aparte de que había un cambio bastante curioso que no se ha conservado en los siguientes, que era que los generales cuando te enfrentabas contra ellos podían proponerte un duelo y se cerraba el escenario y podías luchar única y exclusivamente contra ellos. Además, tenías niveles, tu personaje subía de nivel y conforme tú entrenabas más con él era mejor matando a los malos, lo cual era muy útil ya que las armas más poderosas sólo las podía sacar en los niveles más altos de dificultad. Otra cosa que trajo este juego fue una expansión. El primero en traer expansión fue el 3, Street Legends, al igual que el 4. En general Street Legends siempre ha sido una expansión curiosa si eres fan de la saga porque tiene bastante contenido narrativo pero no jugable al uso. Pero sí fue el que inauguró una expansión muy interesante y con una gran legión de fans que incluso la prefieren al juego original, la expansión Empires. ¿Por qué? Porque Empires, los juegos Dynasty Warriors Empires, es una especie de semijuego de estrategia mezclado con Dynasty Warriors. Tienes que seleccionar una serie de políticas, reclutar oficiales, ejecutar o reclutar a los que has capturado, todo ello mezclado con los combates que son combates multitudinarios de Dynasty Warriors. Sin duda, Dynasty Warriors 4 Empires, que fue el que inició toda esta veda, fue un gran logro porque le dio un soplo de aire fresco a la franquicia. Sin duda, Koei aprovechó la fórmula y no a mucho tiempo después de Dynasty Warriors 4 sacó Dynasty Warriors 5, que era de nuevo la misma fórmula y esta vez es verdad que no traía novedades especialmente reseñables porque sin duda Dynasty Warriors 4, otra de las cosas que tenía era un motor gráfico bastante guay. No tenía de nuevo una distancia de dibujado muy grande, pero los modelos de los personajes estaban muy bien hechos. En Dynasty Warriors 5 el motor gráfico era el mismo, las cosas que pasaban eran exactamente las mismas y la gente, aunque se mostró receptiva, porque en concreto la expansión Empires traía muchas novedades con respecto a la original, pero la cosa empezó a oler un poquito a quemado, a una saga que estaban explotando de más. Aún así, más o menos seguía aguantando bastante bien el filón de ventas especialmente en Japón. Otra cosa de la que había que hablar, pero eso será mejor que hagamos su especial aposta en otro capítulo, es todos los spin-offs que hay de Dynasty Warriors. Hay a montones, Koei siguió el éxito de la franquicia y sin duda, en vez de Dynasty Warriors 5, quizá la mayor novedad fue Samurai Warriors. Samurai Warriors, o Sengoku Muzo en japonés, es una especie de Dynasty Warriors, pero ambientado en la época de los estados combatientes de Japón. A partir de ahí también se abrió la veda para toda una nueva serie de juegos en el territorio Warriors ambientado en sagas paralelas. Especialmente hoy son bastante populares las de mangas específicos, pero esto será mejor que lo trayectemos en un capítulo aparte. Y finalmente llegamos a Dynasty Warriors 6. Dynasty Warriors 6, en concreto en Occidente, es muy curioso. Dependiendo de dónde lo cogieras, la cosa podía ir a mejor o a peor. En Japón, el problema es que salió también para Play 2. Para Play 2, esa máquina donde había salido el 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el que ahí era el 5. Habían sacado 5 juegos de una saga para la misma máquina. Hoy en día, con Call of Duty, Assassins, etcétera, etcétera, ya parece que la gente no está tan quemada, pero esto en su día empezó a quemar incluso en el mercado japonés. Así que aquí en Occidente se sacaron directamente para las nuevas consolas del momento, la 360 y la Play 3. Problema, que al ser un port real de un juego de PlayStation 2, fue un juego que se quedó muy atrás gráficamente por aquellos entonces. Por lo tanto, la gran novedad, eso sí, es que a muchísimos personajes les habían cambiado las armas. Personajes icónicos y a los que estabas acostumbrados, ahora tenías que manejarte con un nuevo control. Problema, que realmente es una época donde tú lo estabas flipando con Gears of War, Call of Duty 3, y pillan y te traen este nuevo de Nasty Warriors con gráficos de Play 2 y la cosa olía ya mucho a cartón. Koei fue intentando refinar un poquito la fórmula en esta época nueva de PlayStation 3 y 360 y al final acabó consiguiéndolo. Por ejemplo, sacó Hokuto Musao, del que hablaremos luego, que ya por sí mostraba un aparato gráfico, un apartado gráfico decente. Y ya sacó finalmente Dynasty Warriors 7. Dynasty Warriors 7, sobre todo, tenía una gran novedad, que era que traía un reino nuevo. Al parecer el reino de Cao Cao, una especie de Freddie Mercury de Dynasty Warriors, que es como el malo, ¿vale? Es el que finalmente su reino cae y un personaje nuevo crea un nuevo reino, el reino de Jin. Evidentemente, como es el reino nuevo, todos son personajes jóvenes, todo muy manga, y fue una novedad interesante, además de que a los personajes les podías poner dos armas. El motor gráfico ya está renovado, empieza a tener bastante buena pinta, y en una saga que se había quedado bastante anquilosada, era algo que le daba un balón de oxígeno a la franquicia. Hay que ser sinceros. Ahora que estamos en la época Play 3, quien se ha quedado con Dynasty Warriors es porque es muy fan de la saga, porque al usuario medio o bien no le ha interesado o bien le parece ya que está demasiado quemada, ¿vale? Entonces, es algo bastante curioso de ver. Hoy en día se están intentando poner un poquito las pelas, sobre todo en los spin-offs de Dynasty Warriors, pero cómo tú llegarás como usuario a Dynasty Warriors 7 depende de ti. Eso sí, una cosa hay que decir a favor de Koei. Koei, a diferencia de muchas otras compañías japonesas, siempre ha sacado prácticamente todos sus productos en Occidente por minoritarios que sean. Lo único que optan por la mejor opción, que es no doblarlos, no traducirlos, te lo traen en inglés y con los voces en japonés. ¿Por qué? Porque es un coste que no pueden asumir, no es poco, que te están trayendo lo que es el juego en sí. Así que es de agradecer, si bien es verdad que hay mucha gente que se queja del hecho de que no están traducidas al español o doblados al inglés, pero yo opino que es mucho mejor que por lo menos llegue el juego que no nos encontramos un caso como como Kono Cross, por ejemplo, en PlayStation 1, que ni siquiera llegó. Y finalmente llegamos a Dynasty Warriors 8. Dynasty Warriors 8 tiene una cosa muy buena, que ha revitalizado mucho a Koei. Nos lo han traído en Occidente, nos lo han traído para Play 4 en una edición especial que trae de por sí el Extreme Legends y luego también nos han sacado el Empires. Koei, gracias a Dios, vuelve a vivir un buen momento y en especial en Japón, es una de las compañías más importantes y más respetadas. Así que de nuevo yo me quito el sombrero con el hecho de que ahora incluso estás trayendo las sagas de estrategia. Hace poco trajo el Nobunagasa Mission Sphere of Influence y también va a sacar el nuevo Romance de los Tres Reinos. Todo esto es de agradecer. Dynasty Warriors 8 básicamente mejora la fórmula del 7, sobre todo con respecto a los gráficos, especialmente si jugáis en PlayStation 2. Es un juego que si bien no habéis probado ningún Dynasty Warriors os recomiendo, porque además es un juego que se disfruta especialmente en compañía de un amigo. Todo un mundo por descubrir. Así que vamos a ver cuáles son las noticias que tendrán previstas para el nuevo Dynasty Warriors, donde dicen que quieren cambiar un poquito la fórmula, a ver cómo nos sorprende. Y estás atentos porque tarde o temprano haremos un especial sobre todos los spin-offs que tiene Dynasty Warriors, que no son pocos, y si bien no todos, los más importantes. Así que chicos, como digo siempre, a expandir vuestros horizontes y nos vemos a la próxima.